¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita electoral. Es una edición aparte, algo muy especial de primera cita, precisamente ya que estamos a las puertas de las elecciones seccionales. Aquí entrevistaremos a sus candidatos, a concejales, alcaldes, a prefectos, también para conocer no solo el lado político y cuáles son sus propuestas, sino también el lado humano, ¿por qué no? Así que bienvenidos a esta primera cita edición electoral. Y esta primera cita electoral será con Mayra Perero, bienvenida. Ella es médico cirujana pediatra, concejala, periodo 2019-2022, y va rumbo a la alcaldía de Portoviejo. Y me acabo de decir fuera de cámara que ella será la próxima alcaldesa de Portoviejo, ¿sí o no? Palabras, palabras reales. Yo seré la alcaldesa de Portoviejo. Qué bien, qué gusto tenerla, Mayra. He conocido a usted, he preguntado sobre usted, y me agrada que también esté en este espacio en primera cita y que también haya aceptado la invitación. Bueno, Alondra, muchísimas gracias. Yo también he averiguado de usted, yo también he preguntado de usted, y realmente me siento feliz, me siento honrada de poder tener este diálogo. Creo que es lindo poder estar aquí, conversar entre mujeres, y también hacernos conocer de la gente que siente curiosidad por Mayra Perero. Así es, así es, y sobre todo conocer el trabajo que también se hace desde diferentes espacios, para que no todo sea centralizado, que no todo sea siempre lo mismo, sino hay que conocer. Mayra, usted es médico cirujana pediatra, y según mis investigaciones usted fue la primera mujer presidenta de cirugía general en Manaví, y también la primera cirujana a nivel Manaví, o sea, la primera mujer en este aspecto, en este ámbito de médico cirujana pediatra, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decirle a Alondra que en este, digo, en esta comunicación nacional, en este medio nacional, yo quiero también saludar a mi gente por todo eso. Claro que sí, adelante. Y me voy a referir a esta primera cita, y veo que yo he tenido muchas primeras veces. Ahora, justamente sumando las primeras veces, he recordado que fui de la primera promoción mixta del Colegio Cristo Rey, éramos siete mujeres y 36 compañeros. Fuimos la primera promoción de mujeres, que se graduó de un colegio exclusivamente de varones. Fui la primera presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía General, capítulo Manaví. Resulta que ahora me entero de que he sido la primera presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Pediátrica. Acabamos de terminar un congreso internacional en la ciudad de Puerto Viejo. También ha habido una primera vez, fui fundadora del Club Rotario Puerto Viejo Real Estamarindos. Ha sido primera, ¿no? Por primera vez, yo me formé como cirujana pediatra en el Hospital San Joan de Déu, adscrito a la Universidad de Barcelona, y fui la primera cirujana pediatra mujer que se había formado fuera y que llegó a Puerto Viejo a ejercer. Sí, entonces han sido siempre unas primeras veces que en este espacio me he permitido recordar. Así que la primera cita y mis primeras veces. Qué bueno y qué lindo, Mayra. Pero yo me imagino que estas primeras veces también no fueron tan fáciles, ¿no? Como nada en la vida, ¿no? Porque siempre hablamos de que sí, que puede ser fácil algunos recorridos, pero siempre el camino está lleno a veces de piedras que hay que ir sorteando, ¿no? ¿Cómo fue también estudiar primero esta carrera médico cirujana pediatra y luego venir también a Manaví y ser la primera y seguir y hacerse ese camino que usted me ha comentado en este momento? Bueno, Alondra, yo creo que no hay mujer que no haya tenido un camino difícil para llegar a tener éxito, ¿sí? O a ocupar puestos relevantes, ¿sí? Yo quiero decirle que toda la vida yo he estudiado en principio becada porque en mi casa pues no había las posibilidades económicas y estudié, sí, en colegios privados, pero siempre becada. Eso significaba o que era la excelencia o no había opciones. Claro. Y luego la universidad la estudié aquí en Quito, en la central, también con un préstamo del IESE y luego el posgrado de cirugía pediátrica en Barcelona, también con un préstamo y luego pues siempre, a medida que uno avanza en la especialidad, siempre hay opciones de trabajo, del fin de semana, de guardias y eso a uno le ayuda. Yo hice mi especialidad con mi familia. Pues yo llevo casada 43 años, mi esposo es neurólogo y tengo tres hijos, ya todos profesionales, cada quien... ¿También sigue medicina o no? Hay dos neurólogas, una es neurofisióloga, la otra es neuroinmunóloga, que está en Florida y el tercero que es un doctor en leyes, que él es abogado. ¿Doctor? Pero en leyes. Sí, en leyes. Sí, le dicen el doctor de mentiras, le dicen las hermanas. Dicen, en esta casa, dice, todos somos... Pero hay uno de mentiras. Claro. Sí. Y entonces, ¿cómo fue seguir eso? No, porque es préstamo y nunca le limitó el hecho de saber que venía de una familia que no tenía los recursos económicos. ¿Nunca fue un limitante para usted? No, porque nosotros trabajábamos y lo que íbamos era administrando de tal manera que pudiéramos cubrir las necesidades de la familia, pero también dejar a buen recaudo aquello que nos permitiría tener la oportunidad de hacer el posgrado. Pero hay otra cosa, Londra, que yo creo que ahora, con esta reunión que estamos teniendo, yo lo he pensado y lo he analizado. Y digo, realmente, sí, ha sido un camino duro, difícil. Para las mujeres no es fácil, mucho más en el mundo de la cirugía, en donde es un mundo literalmente de hombres. Sí. ¿No? Pero yo creo que he tenido, he sido una mujer afortunada porque he estado rodeada de sororidad. Y he pensado y digo, claro, lo he podido hacer porque tuve el apoyo de mis abuelas, de mi madre, de mis tías, de mis cuñadas, de mis primas, de mis sobrinas y de mis hijas. Entonces, ha habido una sororidad permanente que a veces uno dice, sí, lo he logrado. Y yo sé que no ha sido fácil, esto ha sido complicado, pero lo hemos hecho. Pero en realidad, detrás de todo ese éxito, de ese ocupar este rato puestos relevantes, que solamente a mí me hacen sentir esa pasión por el servicio, hay detrás esa sororidad, que me ha permitido estar aquí y ser lo que soy. Qué palabra tan linda, la sororidad. Y a veces es medianamente nueva, digamos, porque relativamente nueva, digamos, porque, claro, la usamos muchas feministas, la usamos para poder también describir ese apoyo que tenemos entre mujeres. El acompañamiento. El acompañamiento, sobre todo. Y es una palabra que muchas veces no se entiende y muchas veces se piensa que la sororidad es algo obligado, que la sororidad tiene que surgir dentro de nosotras. Y, sin embargo, es algo que nace y nace cuando entendemos que nuestro camino es bastante difícil en la vida. O sea, no es cuestión de ser víctima, sino cuestión de que la sociedad, de la forma como está estructurada, nos ha hecho que tengamos que luchar el doble o el triple para poder llegar incluso a estos puestos. Sí. O sea, yo pienso que es esto, el buscar, el igualar las oportunidades para mujeres y hombres, igualar las oportunidades. Y eso es lo que uno hace desde los espacios donde está. Generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan también vivir lo que uno ha vivido, solo que en mejores condiciones. Así es. Y ahora, más allá de ese apoyo que, cuando decía abuelas, qué lindo tener ese apoyo de las abuelas, y sobre todo porque es una generación muy diferente a la nuestra. Así es. Y vienen de un pasado también muy tormentoso y con todo eso, saber que tenemos el apoyo de las abuelas es muy lindo. Más allá de este apoyo, en esta carrera como médico cirujana, ¿tuvo o pasó por algún tipo de discriminación o le fue medianamente bien mientras estaba estudiando en España? ¿O con qué se encontraba que decía, ay, que algunos momentos que le haya hecho poner bastante triste y reconocer que no es tan fácil para nosotras? Le comento que la residencia que la hice en cirugía general fue bastante complicada. Usted siempre encuentra de todo en los hospitales. Claro. Pero en cambio, hubo allí compañeros, compañeros varones cirujanos que siempre estuvieron prestos para apoyar anestesiólogos y también cirujanas. Y eso fue una oportunidad para poder desarrollar habilidades y capacidades y destrezas quirúrgicas. Teníamos un buen grupo de residentes en donde nos apoyábamos mucho. Y yo creo que esto de trabajar en equipo es una bendición. Así es como yo lo llamo. Cuando yo hice el posgrado en el San Joan de Déu, para mí fue una cosa increíble llegar a un quirófano en donde cirujanos y cirujanas no había diferencia. Era un equipo en donde había igualdad para todo mundo. En donde las cirujanas tenían las mismas, los mismos derechos, las mismas obligaciones, gente súper preparada, pero además gente generosa para aprender, para enseñar. Y yo recuerdo que cuando en un inicio pues a uno le permiten hacer ciertas cosas porque uno lleva ya un background de las destrezas, pero tampoco es que a uno le dejan. Entonces te van probando, te van probando, te van probando. El último año, yo recuerdo los dos últimos años, las cirujanas pediatras como la Monse Castañón o la Monse Martí o la Vicky Julia o la Aster y Albert. Yo recuerdo que cuando ya se programaban las cirugías, ellas se ponían del lado del ayudante y me decían, Mayra, tuyo el quirófano. Y yo flipaba, yo era feliz porque digo, qué lindo. Es mi día, ¿no? Y realmente es esa sensación de que no solamente es literal el tocar la vida de un niño, sino que con tus habilidades y destrezas tú generas una mayor esperanza de vida pero con calidad para esos pacientes, niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Y luego había un profesor, Joan Rodó, que era una persona un poco difícil pero muy exigente, ¿no? él daba urología pediátrica y yo recuerdo que yo era la primera en llegar y la última en irme a Londra. Yo lo tenía clarísimo y me acuerdo que las historias clínicas de Joan Rodó que eran pacientes súper complicados, eran unas historias monumentales. Entonces yo me dediqué cada tarde yo terminaba y me iba a ordenar las historias porque yo quería aprender, yo quería saber cómo había ido la evolución del paciente y qué se había hecho y en algún rato Joan Rodó lo vio y me dice Mayra, ¿tú has organizado esto? Yo le digo sí, ¿y cómo así? Le digo porque quería saber cómo evoluciona el paciente porque cuando yo esté en Ecuador yo necesito saber cómo puedo ayudar al paciente y qué es lo que ha pasado para saber cómo, qué cosas tengo que hacer y qué cosas no. Y a partir de ese momento Joan Rodó me enseñó todo. ¡Qué bien! Y en el quirófano un día recuerdo que estos niños acababan con 20 mil sondas y entonces me dice Mayra cierra y pon las sondas y yo casi me digo por Dios le digo no doctor Rodó no porque si sale una sonda ahí sí el niño le digo le va a pasar mal a mí me va a dar un ataque no voy a sobrevivir y había otro compañero residente y le dice Joan no te preocupes que yo lo hago coño que he dicho que lo haga Mayra y tú no te metas en esto bueno y cerré todo bueno y pasé una semana terrible porque yo miraba la sonda digo irá bien y a las enfermeras le digo cómo está el niño Mayra Chati tranquila que todo va bien que lo has hecho perfecto y esas cosas por ejemplo son lindas porque qué significa que valoran tu trabajo como profesional no importa si eres hombre o mujer eres una profesional y el acto más lindo que yo tuve de ese hospital en donde me formé es que a los residentes de España les daban una Mont Blanc a los residentes latinoamericanos siempre les daban algún libro sobre Barcelona y todo entonces cuando a mí me hicieron una despedida me dieron los libros sí pero además lo dijeron Mayra nunca hemos tenido una residente como tú y me dieron una Mont Blanc y entonces cuando se me acaba una Mont Blanc yo vuelvo a comprar una Mont Blanc porque me recuerda el hecho de que tu trabajo ha sido valorado cuando regresé al Ecuador evidentemente ya no es lo mismo ya no es lo mismo claro entonces claro te conviertes en una amenaza te conviertes en alguien que puede estar aquí y eso no es conveniente no es bueno y realmente no la pasé muy bien a eso iba también porque cuando uno más allá de donde se forme si es a nivel aquí Ecuador o afuera cuando uno es buen estudiante y aprende y está trabajando y quiere aprender y todo como una amenaza no lo ven como alguien a quien unirse no es un plus no lo ven como un plus no y entonces te pasó al llegar acá sí y bueno yo tengo una cosa clara y es que cuando uno tiene una profesión tiene que ser responsable y en este caso con la vida de cada niño yo me he peleado por cada niño que llegó a mis manos y te voy a comentar tres cosas porque este rato se me vienen a la mente nació un niño con una malformación congénita muy severa Renel Mito y este niño dijeron que no se podía operar allí y que lo mandaron a su casa al campo finalmente pues bueno en ese tiempo el INFA se dio que yo armé un equipo y lo operé por ese niño me pelié por ese niño dejé el hospital pero por ese niño nace Fundación de Niños San Lucas y hoy Renel Mito es un profesional de verdad él es un tecnólogo en laboratorio y entonces yo digo ese niño que yo lo conocí recién nacido hoy es un niño que es un profesional que hace bien en su vida luego tuve otro niño ya como parte de la Fundación un niño pequeño que tenía una malformación renal bilateral de los dos lados lo operé y entonces bueno pues gracias a Dios todo fue bien lindo lo controlamos le dimos el alta y hace unas dos semanas yo veo una foto de un joven recién graduado con una niña en brazos y yo digo esto que será cuando Leo era Julito que me escribía él había visto una nota mía que habían sacado en Instagram y me dice doctor estoy feliz de que usted va a ser la alcaldesa de Puerto Viejo y yo me estoy graduando de economista y tengo en mis brazos a mi niña y yo digo otra vida que toqué pero que también me tocó porque esos niños a mi lo único que me infundieron fue el valor para seguir trabajando por ellos para que no haya más Renelmitos Julitos que tengan que sufrir y que no puedan ellos tener oportunidades de salud y de vida y el último caso te lo voy a comentar porque es una niña Milagritos la Milagros la Milagros llegó a Fundación de Niños San Lucas y teníamos un convenio con Clínica Mayo con Hands for Humanity y entonces se operaban los pies equinovaro la ilusión de la niña que tenía en ese tiempo cuatro años decía que ella quería ponerse zapatillas cuando cumpliera quince años bueno se operó y es esas cosas que el paciente va bien pues ya te olvidas no te olvidas pero se pierde el contacto exactamente y un día en mi consultorio llegó la Milagrito con quince años y una foto de vestido rosado y con las sandalias rosadas que hermoso entonces ella me dice doctora dice míreme y me enseña el pieno con su sandalia me dio tanta alegría porque yo digo si no hubiera existido Fundación de Niños San Lucas esa niña hoy día no podría disfrutar de sentirse tan linda tan guapa que además esté estudiando esté estudiando enfermería esta niña es una niña brillante y así un montón de casos en los que tú dices he tocado vidas pero también han sumado a la mía por supuesto y Mayra pero trabajar con niños o sea yo considero que eso es una labor bastante bastante fuerte que necesita una persona temple y carácter y lo digo porque yo veo un niño llorar y yo estoy llorando yo realmente voy a los hospitales me toca ir a un hospital y yo veo que uno está llorando y yo empiezo a hacer monería porque yo no puedo realmente no aguanto eso yo siempre hasta digo que en el hecho de querer ser madre digo mejor no porque si llora y si le pasa algo y si no puedo salvarlo a ese nivel de temor y cómo es que usted dice la pediatría es lo mío cómo es que llega a eso pasó algo en su vida que dijo no yo quiero trabajar con niños o qué bueno hay algo que sí que es importante Alondra y es el hecho de que el sistema de salud siempre ha estado en crisis total toda la vida con piquitos y muchos bajos con piquitos y muchos bajos pero el hecho de ver tanto niño esperando un año dos años cuatro años para una cirugía para un tratamiento ver niños que no avanzaban a llegar a un hospital ver niños que no podían sus padres asumir el costo de la salud o de su intervención yo creo que fue una de las de las formas o de las causas por las cuales yo elegí y ventajosamente digo tengo el don de las manos y eso es un don yo digo a veces digo ay me hubiera encantado tocar piano yo le digo a mi esposo le digo me hubiera encantado aprender a tocar piano porque me encanta la música y le digo es un arte tan lindo es un don me dice sí pero usted también tiene un don en las manos y sus manos arreglan niños arreglan vidas y es verdad entonces el ver tanto dolor tanta falencia tanto descuido digo tanta falta de amor compasivo creo que fue lo que me llevó a mí a elegir esta especialidad y luego hay otra razón más mundana o sea yo digo que también elegí porque me gusta a mí vivir muy cómoda en pijama le digo entonces yo digo en el quirófano es tu gorro tu pijama y tus crop y el resto ya te olvida y es solamente tus manos y la vida del niño lo que estás funcionando digo que la cirugía aparte de ser un arte es una bendición porque porque antes cuando no existía la cirugía o el anestesiólogo o las herramientas o las técnicas muchas vidas se perdían y hoy tienes la capacidad de poder transformar una vida de sufrimiento en una vida con felicidad claro ahora lamentablemente ahora bueno tenemos la tecnología y todo pero ahora se pierde por la incompetencia también de quienes están a cargo del sistema de salud por ejemplo estamos viendo últimamente los pacientes los niños con cáncer que no tienen no tienen acceso a medicinas que pasan meses y no tienen acceso a ninguna medicina que necesitan que no pueden recibir quimios así es y hay muchísimas familias esperando que haya una respuesta y ahí está el hospital pero no hay absolutamente nada y uno dice y estos y estas vidas ¿no? ¿a quién quién se hace cargo de ellas? es doloroso también como usted dice el sistema de salud siempre en crisis en crisis pero no ha habido un momento en donde digamos que bueno que estamos así pero pero es tan doloroso saber que claro hay personas que quieren arreglar el mundo ¿no? cirugía por cirugía pero siempre hay un techo siempre hay un techo claro siempre hay un techo y ahí está y ahí está la cosa pero bueno hablando más más de usted tres hijos entonces el estudio lo hizo siendo madre o después fue madre primero estudió la carrera y de ahí fue madre no bueno yo tuve a mi primera hija a los 19 años yo hice mi carrera con mi primera hija ya la doctora Montalvo que es ahora neurofisióloga sí y luego cuando hice la rural tuve a mi segunda hija la doctorita Joana Montalvo que es neuroinmunóloga y antes de irme a hacer el posgrado vino el abogado cada vez que va a estudiar ahí leía claro y entonces pero yo digo que siempre hubo apoyo siempre el apoyo de la familia el apoyo de mi esposo el apoyo de mi madre de las tías de la abuela y realmente aunque era difícil y complicado sentí que no estaba solo incluso las personas que me ayudaron en casa que eran unas chicas fantásticas y fabulosas me duraban años y luego ya se casaban las casábamos y ya se iban a formar su hogar unas lindas lindas muchachas lindas niñas sí ahora ya con sus hogares y todo qué bueno y yo creo que este tiempo de cirugía porque más de 20 años en Fundación de Niños San Lucas nos permitió ayudar a cientos y cientos de niños luego hay un techo uno puede ayudar desde su espacio pero hay un techo no puedo ayudar a más hay un límite pero cuando llegué a la función pública en la Dirección Cantonal de Desarrollo Social de repente veo que un abanico se abre porque claro ahí la necesidad de salud o sea resulta que es parte de otras necesidades que tenemos los adultos mayores que tenemos las personas con discapacidad el tema de las mujeres con las agresiones la violencia tenemos el tema de los niños entonces el tema del embarazo de adolescentes entonces tenemos una gama de problemas y usted ve que desde la función pública aunque no sea una competencia pero que son digo yo temas que se pueden generar concurrentes con alianzas de manera transversal con las ONGs usted puede ayudar un montón y de verdad se puede ayudar Mayra porque aquí hemos sido los invitados algunos políticos hemos también debatido sobre ese tema que muchas veces llegan a la función pública y hay muchos casos y eso usted también tendrá fe de eso hay muchos casos en donde no hacen absolutamente nada o sea llegan y es un cargo y es a figuretear y nada más y no pasa más allá de lo que ellos pretenden hacer con su imagen entonces yo le pregunto en el tema público ¿realmente se puede trabajar para la gente o seguimos pensando en esta desesperanza en donde todo es corrupción y nadie va a ayudar al pueblo? Mira Alondra yo he dicho que la corrupción es una elección personal usted decide si lo hace o no y la función pública que es una función honorable y de servicio porque cuando usted pierde la perspectiva del servicio ese no es el lugar para usted así es ese no es el lugar para usted yo le puedo decir que usted puede ayudar de una manera increíble porque ya de por sí la dirección cantonal de desarrollo social tiene muy poquito presupuesto es algo que no se ve ¿me entiende? entonces yo digo muy bien estoy de directora cantonal me siento gano un sueldo me voy a aburrir aquí digo yo o sea esto que voy a ganar aquí lo puedo ganar yo en mi privada no necesito pero luego digo a ver a ver Pererito vamos a ver esto no es para lo que tú estás aquí ya tú decidiste trabajar por Puerto Viejo y su gente entonces lo que yo hice fue empezar a hacer autogestión ya con todas las ONG nacionales internacionales y el poquito presupuesto que yo tenía lo anclaba a presupuestos más grandes a los proyectos de todos los grupos y eso que pasa que hay una hay una verdad que es como una catedral todas las ONGs todas las empresas privadas cuando se trata de la gente siempre ayudan siempre entonces resulta que cuando yo hice al cabo de los años un resumen de todo lo que habíamos integrado al trabajo de la gente vimos que en presupuesto habíamos autogestionado poco más de 5 millones de dólares entonces lindo porque yo digo si se puede y cuando usted puede hacer eso ayuda a la gente y hay formas también yo recuerdo que cuando hubo el terremoto no teníamos oficina y me acuerdo en ese tiempo el alcalde nos iban a poner en dos cuartitos un montón de gente y yo digo bueno aquí como los Harris Krishna uno sobre otro porque aquí no vamos a entrar definitivamente y había un espacio en el parque de los Cerezos un edificio que estaba abandonado donde había mucha cosa rara yo digo muy bien a ver vamos a aprender una buena vamos a poner en práctica una buena práctica de Medellín que ellos lo asumieron para poder salir de todo el tema de crisis que vivieron en su época con la parte del narco y toda esta situación tan dolorosa para ellos entonces trasladamos ese pedacito de municipio la dirección cantonal de desarrollo social la trasladamos a los Cerezos entonces ¿qué hicimos? reactivamos el parque pusimos un centro de niños de telefónica tenía uno me fui a Guayaquil hablé con los de telefónica me dieron otro centro puse allí una biblioteca puse una serie de actividades a una de las funcionarias trabajaba allí y llegó un momento en que los niños iban a golpear la oficina decía señorita no han abierto la escuelita entonces ellos hicieron de ese lugar adueñaron de su espacio ese espacio era su lugar para leer para aprender para pintar para ver la tele bueno para reunirse y luego pusimos una biblioteca entonces en la biblioteca yo le decía a la a la Nachi le digo Nachi dale al fin de semana los libros para que los niños los lleven y la pobre cada lunes dice doctora no me los devuelven y si me los devuelven están todos dañados le digo mira si los dejan en casa ya está bien los seguirán ojeando y ya te voy a traer cinta para que los pegues le digo al cabo de dos años los niños entregaban los libros entonces te das cuenta que sí que puedes hacer cosas y sobre todo Mayra que más allá de eso es necesario que la gente no o sea vuelva a entender que el espacio es de nosotros que un parque no puede estar simplemente destinado a personas que por cualquier razón más allá sin justificar lo que estén haciendo es o delinquir o estén consumiendo drogas y nos quitan en el espacio pero no son solo esas personas sino también aquellos los funcionarios públicos que tampoco le dicen a la ciudadanía eso es suyo aduéñese de eso y el crear el tema de bibliotecas lo hablábamos antes en la entrevista es algo que les permite a los niños saber que no solo hay un celular que no solo hay una televisión sino que hay otro mundo que es el de los libros así es y eso es importante y mucha gente muchos políticos no entienden que el arte y la cultura es lo que nos puede llevar a un mejor futuro 100% la respuesta es 100% ese parque le cuento que las mujeres hacían bailoteras hacían bingo se reunían para conversar hacían sus reuniones de trabajo se hacían eventos se celebraba el día del niño entonces ¿qué pasa? que la gente se adueña del espacio cuando la gente se adueña de los espacios yo digo la oscuridad se retira se desplaza y eso es lo que necesitamos esa seguridad que la damos nosotros mismos cuando nos adueñamos de los espacios públicos dando oportunidad en esos espacios a que la comunidad independientemente de la edad del sexo del género de lo que quieras participe que se generen oportunidades allí entonces esto fue una experiencia muy linda ahora yo creo que es verdad puede que algún político alguna persona diga no esto no es mi competencia y entonces yo me tengo que alinear a las competencias esto es concurrencia lo tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública si es verdad son competencias del Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Educación del Ministerio de Deporte pero son concurrencias que podemos nosotros trabajarlas desde nuestro espacio yo creo que siempre debemos trabajar hacer más porque solo así podremos generar ese cambio generacional claro o sea esto no es cuestión de elecciones no 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 Alondra es cuestión de generaciones así es y la gente lo tiene que entender así y sobre todo Mayra que en Manaví es una de las ciudades en términos de violencia que más registra casos de violencia intrafamiliar de violencia contra la mujer y yo creo que en una de las entrevistas también hablábamos de cómo combatimos nosotros como ciudadanos temas de corrupción o temas de Estado si no empezamos desde nuestros hogares y ahora sí le hablo directamente qué plan usted podría tener sabiendo que Portoviejo en este caso Manaví entero pero Portoviejo también es uno de los lugares en donde también hay mucha violencia donde hay violencia intrafamiliar donde hay violencia donde hay homofobia donde hay mucha violencia en las calles donde también hay inseguridad que si bien es cierto el tema de seguridad tal vez no le compete tanto a la próxima claro a la próxima alcaldesa o alcalde pero qué puede hacer usted para contrarrestar todo eso mira Alondra hay algo que yo siempre digo que la gente debemos pensar en la gente y cuando yo me proyecto en la alcaldía es cómo puedo generar desde lo que ya tenemos invertido porque hemos invertido los portoviejenses hemos invertido dinero allí no es dinero ni de mi bolsillo como concejal ni de ningún concejal ni del alcalde eso es dinero de los portovejenses tiempo de los portovejenses talento de los portovejenses entonces sobre todo eso que se ha hecho en estas administraciones de la cual yo he sido parte y he sumado día a día con mi trabajo ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos no retroceder no necesitamos sobre lo que ya está construido evolucionar a mejor y a mejor ¿qué es lo que pasa? no podemos ser rígidos porque las necesidades y los problemas de antes del terremoto no son los mismos que después del terremoto ni después de la pandemia por lo tanto las necesidades van marcadas con con dinamismo ¿no? entonces claro pues antes el problema era no tener un parque ahora ya no es ese el problema hay otros problemas ¿verdad? como los que usted acaba de nombrar entonces ¿qué es lo que necesitamos? mejorar las oportunidades de las mujeres de los jóvenes de los chicos mejorar la salud de la gente eso necesitamos ¿qué es lo que yo creo que debemos hacer? y es lo que tengo en mi mente ¿verdad? es generar esos espacios en donde la comunidad se adueñe pero además que sirvan para dar oportunidad ¿qué significa eso? voy a pensar tenemos nueve parroquias urbanas siete rurales y voy a concentrarme en una sola parroquia este rato muy bien parroquia San Pablo muy bien ¿qué necesitamos en una parroquia? necesitamos un espacio en donde haya un espacio de recreación en donde la gente pueda hacer su gimnasia donde los adultos mayores puedan ir a jugar un ajedrez donde los niños puedan ir a jugar donde las madres puedan reunirse donde hay un sitio en donde haya un wifi en donde hayan las computadoras pues no lo tengo en mi casa yo puedo hacer el deber desde allí yo puedo prepararme desde allí un sitio en donde un salón donde la gente pueda reunirse para poder discutir qué es lo que necesita su parroquia una especie de una biblioteca un co-working digo yo en donde tantos jóvenes profesionales que salen y que luego no tienen trabajo tampoco tienen para poner una oficina pero si yo hago esas oficinas y las pongo bien en donde un médico joven diga mire yo quiero tres horas a la semana dar consulta médica y que diga bueno mire yo voy a cobrar me voy a inventar 10 dólares o 5 dólares muy bien usted se queda con una parte y deja un porcentaje chiquito para mantenimiento ¿verdad? ya y usted está dando oportunidad de un espacio para que un profesional vaya adquiriendo experiencia vaya teniendo un ingreso y brinda un servicio a la comunidad y también y en todas las profesiones ¿me entiende? ¿cuánta gente no necesita por ejemplo un plano? ¿cuánta gente no necesita que un abogado le ayude a hacer un papeleo? entonces ese tipo usted genera espacios para que los profesionales jóvenes puedan realmente tener opción de trabajar de ayudar de formarse de adquirir experiencia ¿verdad? entonces que los artesanos que tenemos más de 15 mil artesanos certificados puedan semanalmente hacer su feria que la gente sepa que tal día hay una feria de cosas de madera que podrán comprar su camita su velador su lámpara o que hay una feria de alimentos o que hay una feria de grupos de alimentos ecológicos o sea dar oportunidad que tengamos un teatro un cineforum que vaya un artista que los niños puedan hacer sus recitales o sea que la gente se adueñe de esos espacios cuando la gente se adueña de las calles de las escalinatas de estos espacios tenemos seguridad Londra tenemos seguridad así es entonces yo digo alejamos la oscuridad el hecho de las oportunidades sobre todo para la zona rural o sea Puerto Viejo es un cantón estrictamente rural a veces nos olvidamos porque es un tema bastante álgido pero hay maneras estamos trabajando en el plan de gobierno con el economista Coral y me encanta porque yo le digo mira economista tenemos el tema de los países hermanos le digo que trabajan en zonas rurales entonces él dice sí hay que conectar tenemos tales y tales organizaciones que pueden anclar su trabajo en el campo le digo ¿por qué? primero porque la gente tenemos que evitar que la gente salga de la zona rural que ellos puedan tener oportunidades desde la zona rural que tengan sus espacios sus oportunidades que no tengan que ir a Puerto Viejo más que a disfrutar de los parques de comprar de pasear porque si la gente sale porque no hay trabajo aumentan los cinturones de pobreza entonces la zona rural hay que realmente darle ese auge para poder trabajar con los campesinos para poderle dar opciones de seguridad alimentaria hay tanto conocimiento a Londra que se puede implantar y siempre se piensa que de las zonas rurales es donde hay que salir hay que ir a la ciudad hay que ir a las grandes ciudades porque la zona rural evidentemente está como usted decía en temas de pobreza que no hay educación que no hay esto con lo otro y es un punto de vista bastante interesante porque nadie habla de eso y hablamos de la violencia por ejemplo intrafamiliar o la violencia contra la mujer donde más se da en la zona rural y entonces ¿por qué decirle a la gente que tiene que salir de ahí y vuelve a ser violento donde sea? ¿por qué no educar también a esa gente desde sus espacios? o sea y es muy interesante que incluso que la gente de la ciudad pueda ir hacia la ruralidad ¿no? por ejemplo el tema de turismo el tema de turismo usted tiene el turismo rural tenemos un río hermoso que tenemos que recuperarlo que no es cuestión solo de Porto Viejo eso es un trabajo integral con todas las autoridades de los cantones que están aledaños al río Porto Viejo ¿y qué pasa con el río? porque el río está contaminado no es un río con una agua sana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el estuario de la boca entonces es un río que hay que recuperarlo a veces yo digo como estamos ahorita bien tenemos el agua que nos llega en la llave yo digo no estamos pensando en las próximas generaciones yo no sé qué vamos a dejarles a los chicos y ese río si queremos recuperarlo nos llevará años por eso digo es el punto de partida en el que la gente en que las autoridades tienen que asumir una responsabilidad de vida de vida a Londra porque el momento que nosotros recuperamos ese río gestionando bien el trabajo que se hace en cada cantón en el campo para que no haya contaminación de compuestos químicos de aguas negras me entiende de elementos que vayan a contaminar el agua entonces nosotros estaremos ganando años de vida para las nuevas generaciones Mayra hasta ahora lo que usted me ha dicho más o menos su plan para la alcaldía he visto que se enfoca muchísimo en lo social y ahí sí le voy a preguntar con honestidad usted cree que puede ganar enfocándose en eso y por qué se lo pregunto porque hay muchos candidatos con mucha demagogía muchos candidatos que ofrecen de todo y evidentemente no dan nada muchos candidatos que se enfocan en la economía en lo más bonito muchos candidatos que se enfocan en lo que ven en Twitter y lo que algunos le reclaman para seguir acorde a y usted se está enfocando en lo social se está enfocando en la gente en la gente y está mal que yo lo diga pero con todo lo que nos ha pasado a nivel de gobierno y no solo ahora sino desde antes enfocarse en la gente no le rinde a los políticos bueno a ver la gente diría ¿por qué no estructura? claro que son importantes las estructuras pues Alondra claro que son importantes eso significa que las ciudades van creciendo en modernidad no podemos dejarlas aparte pero cada estructura si usted no pone la acción si usted no lo llena ¿me entiende? de actividades y de oportunidades para la gente no tiene ningún sentido no para nada ¿sí? entonces ¿qué es lo que necesita la gente? la gente necesita seguridad ¿cómo la damos? la damos para que la gente encuentre espacios que se pueda adueñar y pueda tener seguridad la gente quiere trabajo claro que lo estamos generando a través de estos espacios también en donde el artesano va a tener opciones en donde los profesionales jóvenes van a tener opciones ¿verdad? en donde en el campo va a haber opciones de trabajo o sea el hecho de que Porto Viejo en este momento esté trabajando en el cambio climático en donde estamos trabajando por el medio ambiente eso también genera trabajo ¿sí? o sea todas las cosas que van a mejorar la vida de la gente también va a dar trabajo cuando usted genera espacios de verde cuando usted genera un río sano usted también está dando salud está dando salud mental cuando la gente tiene trabajo cuando la gente puede ir a un parque cuando la gente puede tomar una agua buena ¿entiende? claro eso también va a generar salud yo creo que los proyectos tienen que estar enmarcados en lo que ya está hecho para poder seguirlo mejorando y las cosas que más preocupan a la gente es realmente el tema de seguridad el tema de las drogas y el tema del trabajo así es en el tema de las drogas perdón que la interrumpa con mis estudiantes que son de Manaví la mayoría de Porto Viejo de trabajo social una vez les dije por favor para hacer un trabajo de observación de su comunidad que me redactaron un poco cómo veían su comunidad y cuál era el problema principal y lo que me decían era que el problema de las drogas y era droga de un lado droga del otro los lugares llenos de droga y eso es un problema realmente que daña muchísimo a las familias y todos casi todos me dijeron en mi comunidad hay problema de droga en mi comunidad hay gente que consume en mi comunidad hay jóvenes que están consumiendo y eso ¿cómo se arregla eso? pero por qué más que arreglar cómo se llega a buscar una solución pero por qué los chicos si usted ve cuál es el el grupo etario en donde está el mayor problema de las drogas entre 13 y justamente 25 años muy bien son jóvenes profesionales o jóvenes que están estudiando gente que no tiene oportunidad o actividades en las cuales pueda centrarse si una persona tiene actividades para poder ocupar su tiempo si una persona tiene oportunidades de trabajar si tiene oportunidades de estudiar y de formarse yo creo que esto es un buen punto para que los chicos no deriven a este problema a veces pensamos que lo más importante son los centros para desintoxicar a los chicos no son importantes porque si ya hay un grupo de jóvenes que necesita ese apoyo sí pero yo creo que el tema está en la prevención claro y los gobiernos locales sí que tienen tienen todas las posibilidades de trabajar en prevención tal es así que hay un programa que es que lo genera la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública que es Municipios Saludables en donde hay una serie de indicadores que los municipios deben cumplir y que están ¿a qué están direccionados? justamente a la prevención ¿para qué? para mejorar la salud de la gente ¿cómo? pues si yo mejoro la movilidad si yo tengo una agua apta para sana para beber si yo tengo tengo posibilidades de trabajo tengo posibilidades de que la gente haga emprendimiento que se pueda ayudar que se pueda preparar yo creo que todas las infraestructuras son sumamente importantes yo lo puedo decir en infraestructura mire la conexión en Puerto Viejo es importante los puentes a través del río son importantes pero yo creo que para que todas estas cosas tengan un valor uno tiene que pensar en la gente debe pensar en la gente ok estamos conversando con Mayra Perero ella es candidata a la alcaldía de Puerto Viejo y bueno actualmente concejala también periodo 2019 2022 y Mayra le pregunto su lista primero por qué partido va que ni le he preguntado me he enfocado en la conversación y ni le he preguntado por Izquierda Democrática por Izquierda Democrática perfecto y en esto usted siempre ha seguido la línea de ese partido cómo la llamaron o cómo usted decidió y dijo se sentó con su esposo y su familia y dijo yo creo que es momento de hacer un cambio o cómo fue ese pedido nueve años en la función pública en Puerto Viejo yo digo muy bien he saldado mi deuda con Puerto Viejo he saldado mi deuda todo lo que somos nosotros y lo que tenemos se lo debemos a Puerto Viejo creo que han sido nueve años de entrega absoluta al trabajo para mi gente para Puerto Viejo y dije muy bien a partir de ahora pues hay planes ya dentro de la familia finalmente Izquierda Democrática hizo un seguimiento para querer un candidato para la alcaldía entonces qué es lo que la gente o los jóvenes quieren de un candidato y es curioso los jóvenes quieren gente quieren autoridades más cercanas quieren autoridades asequibles quieren autoridades en territorio humildes humildes sí que no estén acá sí pero que que tengan esa cercanía para poder llegar a ellos y esto es dicho por jóvenes o sea a mí me me parece interesante lo que ellos quieren y usted se considera que es esa cantidad sí yo soy muy cercana a la gente muy muy cercana a la gente sí probablemente a veces la gente puede decir ay es que Mayra es seria yo digo bueno también es producto de que soy mujer y uno como mujer siempre genera un espacio porque si no pasa a ser la doctorita la que hace el mandado la que hace la historia no usted tiene que ganarse un espacio y ese espacio usted se lo gana generando el respeto o sea usted marca una línea en donde nadie puede atravesar en donde usted está en igualdad del resto entonces probablemente sea eso pero yo digo mira ponme un perrito ponme un niño ponme un adolescente y yo o sea me regalo me regalo o sea porque porque son cosas con las que estoy trabajando permanentemente entonces el izquierda democrática llega a mí ya hace meses realmente me dice doctora usted tiene el perfil hemos revisado todo su historial queremos que sea nuestra candidata ¿lo pensó dos veces? no lo pensé meses lo pensé meses realmente finalmente hace unas pocas semanas lo acepté sé que es un reto muy fuerte pero yo creo que Puerto Viejo se lo merece ¿y es un reto fuerte por sus contrincantes o porque la política suele ser muy sucia y suele ser muy dañina? bueno es un tiempo Alondra yo digo que cuando uno quiere conocer la esencia de las personas es el mejor momento porque asoman unas cosas realmente feas claro feas o sea de gente que usted nos espera o sea de repente ve unas cosas que dice uy ¿qué pasó aquí? ¿no? de repente usted ve que la gente se transforma ¿sí? y yo pienso esto dura ¿cuánto? cuatro días y cuando termina nos seguimos mirando la cara y nos seguimos necesitando ¿no? se pierde el respeto hay mucha agresión y sí o sea no deja de ser preocupante pero además también es cierto que no hay una línea de igualdad para poder generar una campaña política ¿no? se está en igualdad definitivamente ¿no? no solamente es cuestión de partido político es también de maquinaria electoral ¿sí? entonces claro a nosotros nos tocará duplicar esfuerzo pero nosotros contamos con un equipo joven que yo digo la gente joven debe involucrarse en política la gente buena debe involucrarse en política ¿por qué razón? porque son ellos los que nos van a gobernar después yo quiero envejecer en Puerto Viejo quiero ver crecer a mis nietos quiero que mis hijos se queden en Puerto Viejo pero también necesito que la gente joven bien preparada y buena gobierne y yo poder estar disfrutar de mi Puerto Viejo ¿y en su lista va a haber jóvenes y mujeres? sí hay jóvenes y mujeres y hay algo lindo que les voy a decir nosotros hemos hecho ruptura digo porque es un partido en el que tenemos una alcaldesa ¿no? yo digo alcaldesa una alcaldesa y tenemos en los dos distritos mujeres que encabezan la lista esto es histórico nunca se ha hecho las dos mujeres encabezando la lista y esto me ha gustado mucho porque de alguna manera otros partidos están haciendo lo mismo ¿no? están encabezando su lista con mujeres o sea pasa de ser un relleno ¿eh? y cumplir una cuota claro para poder generar un espacio que yo digo que es histórico y que es necesario así es y luego también el grupo de jóvenes nosotros hemos superado la cuota de jóvenes porque no estamos pensando en cuotas como tal estamos pensando en que esas personas jóvenes digo yo sean capaces sean capaces que que sean comprometidos que que les guste el trabajo pero sobre todo que que sientan la necesidad de poder prepararse y de gestionarse en estos espacios políticos ellos deben involucrarse en política porque son ellos los que nos van a gobernar después mira Alondra esto no es cuestión de elecciones digo yo es cuestión de generaciones entonces la gente necesita la gente joven necesita involucrarse porque si no tenemos lo que tenemos así es y su familia cuando le dijo ya lo pensé voy para allá que le dijo si mi familia siempre me apoya Alondra solo Juan Montalvo mi esposo me dijo usted me ha mentido porque decidíamos otras cosas le digo ese es el último spring colorado es pelirrojo no me lo digo es el último spring colorado entonces le digo y lo vamos a hacer por Puerto Viejo le digo vamos a hacerlo por los niños le digo que queremos que vengan que crezcan aquí y yo creo que vale la pena las campañas políticas estos tiempos son feos realmente lo digo públicamente porque es una sensación tan horrible de abandono la tarima la farándula el circo digo yo y por otro lado el equipo se está preparando porque le digo mire esto es la campaña electoral hay que sumergirse en eso no nos queda más no nos queda más pero nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos de prepararnos para llegar con gente que sepa que es lo que va a hacer no para llegar y encontrarnos y ahora ya hacemos no la gente tiene que ser responsable de esto Alondra la gente piensa que llegar a una alcaldía es una cuestión de ocupar un asiento o de tener un cartelito que diga alcalde o alcaldesa no esto es de mucha responsabilidad si yo no me sintiera preparada para administrar Puerto Viejo en la vida hubiera aceptado esto en la vida claro y eso hay que hay que destacarlo porque hay gente que no está preparada igual se lanza solo para tener como usted dice ese membrete de alcalde o alcaldesa que es lo que más le gusta de Puerto Viejo más allá de su gente porque sé que va a decir su gente y porque yo confirmo que Manaví Puerto Viejo Manta y todas las ciudades y todos los lugares de Manaví la gente es espectacular no hay otro lugar en donde yo diga me gusta Manaví o me gusta tal lugar por su gente que no sea Manaví pero que más le gusta de Puerto Viejo mire a mí de Puerto Viejo me gusta sí su gente evidentemente que es la que lo hace especial son gente querendona gente hospitalaria pero además me gusta la comida que es tan rica la comida todo pero es que todo es rico allí el biche el ceviche el corbiche las tortillas la tonga bueno yo probé el biche y la tonga por primera vez en mi vida en Puerto Viejo mire en Manaví es un peligro ir a vivir porque es que uno Jesús Dios mío lindo desde que llega ya te están brindando comida y en cualquier lado te están dando comida y hay lugar donde comer entonces la comida es riquísima no es lugar para hacer dieta no 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 allí la dieta es puesta arriba realmente es puesta arriba pero le voy a decir una cosa lo que no me gusta es que le ponen hierbita a todo y eso sí me mata a mí la hierbita me mata eso es lo único que yo digo Manaví ¿por qué me hacen esto? me han dado bolón con hierbita pues Mayra y ahí sí ya no acepto sí pero le cuento que eso es parte de la de la cultura de los alimentos mire parece increíble no hay una sola casa en el campo sobre todo sí en donde no haya una era que no tenga cilantro y cebollita verde y entonces eso va para todo para el caldo para la ministra para todo y es costumbre claro yo si a mí no me ponen la hierbita yo digo y aquí como que falta algo claro es cultural sí luego tenemos por ejemplo los los sitios turísticos sí hay una cantidad de cosas por conocer la playa en crucita sí las cascadas el las montañas sí los sitios donde los humedales el humedal de la boca o sea hay sitios realmente hermosos hay que promover el turismo hermosos hermosos ahora Puerto Viejo está muy lindo sí sí lo ve y me gusta porque la gente lo puede disfrutar definitivamente me gusta su cultura mire Puerto Viejo tiene una una cualidad yo digo que tiene algo que nada en Manaví lo tiene a ver y es la cultura pintores escultores poetas artistas pianistas guitarristas escritores todo se concentra en Puerto Viejo Puerto Viejo es yo lo llamo la cuna del saber la cuna de la cultura es una ciudad es un espacio que digo es el mejor lugar para estudiar porque hay tres universidades pero además yo creo que es el mejor lugar para que los niños crezcan y formar una familia que bien es un lugar hermoso para poder porque como es una ciudad intermedia pequeña en cinco minutos usted llega a cualquier lado entonces tiene la clase de piano tiene la clase de piscina tiene por allá la clase del taekwondo tiene del yujitsu entonces todo mundo se utiliza y yo creo que Puerto Viejo tiene esa virtud a mí me encanta Puerto Viejo es una ciudad de gente culta y preparada a mí también a mí me gusta muchísimo Puerto Viejo fue la primera ciudad de Manaví que conocí y la verdad que le digo sin ninguna pereza y sin ninguna intención de maquillar nada la gente de Manaví toda es maravillosa y la gente de Puerto Viejo que conocí también incluso en el terremoto también fui a cubrir ciertas cosas me demostraba cada día que a pesar de no tener absolutamente nada porque se le había destruido todo te lo daba lo poco que tenía y eso hay que reconocerlo y se merece Manaví toda buenos gobernantes así que Mayra le deseo toda la suerte del mundo ya no hace falta porque usted ya dice yo voy a ser la alcaldesa así que la espero en mi despacho allá estaré para hacerle siguientes entrevistas Mayra Perero muchísimas gracias por esta primera cita primera sigue siendo primera así que me encantan las primeras citas que ahora he recordado todas las primeras veces oye ¿cómo fue su primera cita con su esposo? si la recuerda mi primera cita fue cuando yo lo miré estaba disertando porque era presidente de un curso y entonces lo vi que hablaba con seguridad muy inteligente y yo digo uy este chico es inteligente este chico le irá bien en la vida yo necesito algo así este chico será mío y donde puso lo puso la bala y listo llevamos 43 años juntos ¿cuál es el secreto del matrimonio? la verdad es que hay que consensuar mucho ajá hay que tener tolerancia también también hay que poner las cosas en su sitio sí hay que ser determinante hay que marcar espacios el respeto tiene que ser 100% pero sobre todo el hecho de que se respete las decisiones de cada uno así es y se acompañan sobre todo en esa misma decisión y sobre todo ahora porque yo le digo ahora ya por antigüedad vamos a envejecer o sea que yo no quiero envejecer sola hay que cuidarnos le digo hay que cuidarnos para seguir de la manito claro que sí Mayra Perero muchísimas gracias suerte en todo y adelante muchísimas gracias por asistir a esta primera cita edición electoral ya lo sabe primera cita tendrá estas ediciones para conocer a los candidatos a los candidatos a concejales alcaldes a prefectos para conocer no solo el lado político sino también el lado amable el lado humano el lado bonito también de cada uno de los que estarán aquí ya lo saben así que no se pierdan primera cita en el canal de Ingobernables nos vemos en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!